Para los amantes de los cómics, llega una de las cintas más elogiadas por la crítica. ¡Spider-Man! ¡Un nuevo universo! Acá veremos que más de uno puede vestir la codiciada máscara cuando se abra una dimensión desconocida y varios universos se unan. Así, conoceremos a un adolescente rebelde, una joven baterista, un anime y hasta... el puerco araña. Para alegría de grandes y chicos, llega una de las películas más esperadas del año. El regreso de Mary Poppins. Los ya mayores Jane Michael Banks, junto con sus tres hijos, recibirán la visita de una enigmática niñera quien a través de su magia ayudará a redescubrir la alegría en esta familia. Además, la cinta cuenta con grandes figuras como Emily Blunt, Mariel Streep y Colin Firth. Con un gran elenco, encabezado por el consagrado Joaquin Phoenix, llega la cinta biográfica No te preocupes, no irá lejos. Centrada en un alcohólico discapacitado que descubre su pasión por dibujar caricaturas para los periódicos. Y la cuota de terror la pone el escalofriante Fenómeno en la oscuridad, donde unos policías de un pequeño pueblo seguirán unas extrañas huellas que los llevarán a lo más profundo de un oscuro bosque. ¿Lograrán salvar a la población del terror que les acecha? Ah, y recuerda que el escarabajo amarillo sigue transformándose y Robin Hood lanzando sus flechas para combatir la injusticia. Qué mejor que terminar el año con una buena película. Así que vamos al cine.